...visión vía satélite a Puerto Rico. Este adelanto técnico es tan importante que en la actualidad, cuando hay una guerra, la vemos en directo como fue la del Golfo Pérsico en el 1991, la de Afganistán en el 2001, y la de Irak este año. Pero no fueron guerras ni nada terrible lo primero que vieron los puertorriqueños vía satélite. No, 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 no. Fue el programa musical Hola Puerto Rico. Se originó en los estudios del Canal 47 en Nueva York, el 1 de octubre de 1968, a las 7 y 30 de la noche. Lo produjo, ¿saben quién? Mi gran amigo Tommy Muñiz, para la celebración del 75 aniversario del Banco Popular de Puerto Rico. Según me contaron las personas que formaron parte del grupo de producción, en la escenografía que se diseñó, se iba a usar un mapa de Puerto Rico hecho con luces que Bobby Capó usaba en otro programa. Entre los artistas que participaron en Hola Puerto Rico estaban Mirta Silva, Tito Puente y su orquesta, y Gloria Mirabal. Bobby Capó iba a participar, pero no lo hizo. Un chimesito. A la hora de decidir el orden de aparición de los artistas dentro del programa, Bobby y Mirta no se pusieron de acuerdo en quién abría y cerraba el espectáculo. Entonces, Bobby Capó cogió el mapa de Puerto Rico y se lo llevó. El corre y corre no se hizo esperar, pero el programa salió al aire a la hora programada y el público no se enteró del chisme ni del incidente. El coraje del momento pasó y tanto Tommy como Mirta y Bobby siguieron siendo grandes amigos y compañeros. Al día siguiente Telemundo transmitió vía satélite por primera vez en Puerto Rico el primer juego de la serie mundial de béisbol. Jugaban San Luis y Detroit desde el Parque Bush en la ciudad de San Luis. En las tiendas que vendían televisores, en las oficinas privadas y del gobierno, todo el mundo lo que hacía era ver el juego. Y por hoy, eso es todo. Sigan disfrutando de Cultura Viva.